Los 80. Mediados de los 80, Estados Unidos está en una nube. Es una explosión de grandes éxitos, pero también de excesos. Miami, Florida. La puerta de entrada de la cocaína al país. Los varones de la droga colombianos, entre ellos Pablo Escobar, meten toneladas de cocaína al mes en el país. Miami está lleno de hidroaviones y lanchas. Una embriagadora mezcla de dinero, glamour, delincuencia y poder que Brandon Tartikoff de la NBC convierte en una serie de éxito con un título que garabatea en una servilleta. Police de la MTV, que luego cambia a Corrupción en Miami. Policía de Miami, queda detenido. Sorpresa. ¡Alto o disparo! Se acabó, amigo.